Mi nombre es Jerry Hartfield, dirijo una compañía de producción de video aquí en Ángel, California. Nos enfocamos principalmente en programas al estilo reality. Si han visto Cazadores de Tornado, bueno, es nuestro. Recibí una cinta por correo, un programa, el episodio piloto de un nuevo programa llamado Fenómeno Siniestro, realizado por un joven productor llamado Lance Preston. La idea era que él y su grupo de investigadores paranormales iban a investigar apariciones y cosas de ese tipo. Eso fue hace años antes de todos los programas de Cazadores de Fantasmas que hay ahora. Sentí que se había anticipado su tiempo. Mi nombre es Lance Preston. Cuando era pequeño, mis padres y yo nos mudamos a una casa embrujada. Las cosas que encontramos se quedaron conmigo para siempre. Desde entonces me obsesiona la idea de tratar de conseguir pruebas de que estas cosas eran reales. Acompáñenme junto a mi equipo de investigadores paranormales. Nos atrevimos a entrar en los lugares más tenebrosos. Allí pasamos la noche y capturamos todo con nuestra cámara. Si están listos, es hora de vivir los fenómenos siniestros. Todo iba bastante bien. La edición de las tomas era muy buena. Estábamos muy emocionados. Era realmente valioso. Y entonces llegamos al sexto episodio. ¿Quieres decir algo más? Sí. Quiero ser muy claro en esto. Lo que van a ver no es una película. ¿Ok? Esto es un montaje de más de 70 horas de grabación en mini-DD sin editar. Y van a usarse en el programa. Ni un cuadro fue editado. Ni manipulado en ninguna forma. Este material es crudo. Y eso es todo lo que verán. Fenómeno siniestro. Episodio 6. El asilo embrujado. Toma uno. Hola. ¿Te molesta? Hola, hola, hola. ¿Estás tomando? ¿Estás probando? Lance Preston. Quiero que mantengas una buena parte de esto en el fondo todo el tiempo. Voy a moverme un poco, pero... ¿Estás listo? Estoy listo. Aún estás en la toma. Quiero tenerla sola. Un paso atrás. ¿Aquí? Perfecto. ¿Está bien? Buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de Fenómenos Siniestros. Soy su anfitrión, Lance Preston, como siempre. Esta noche estoy muy emocionado porque... Voy a llevarlos a uno de los lugares más aterradores que he visto. Detrás de mí está el hospital psiquiátrico Collingwood. Este es uno de los seis edificios distribuidos en 32 hectáreas en el baile de Ryerson. Un idiota está pasando detrás de ti con un auto. Vamos a seguir desde ahí. No haré la introducción de nuevo. Entre 1895 y 1960 albergó a más de 80.000 personas, los individuos más desquiciados de Maryland. Después de su cierre en 1963, hubo informes de apariciones de fantasmas, objetos que se mueven solos y hasta risas alocadas de los pacientes condenados a vagar por estos pasillos. Esta noche, mi equipo y yo realizaremos un encierro por más de ocho horas, atrapados ahí adentro, durante las horas más intensas de la muerte, usando los equipos más sofisticados para cazar fantasmas. Vamos a buscar lo que aquí todos llaman el fantasma del psiquiátrico de Collingwood. Corta. Excelente. ¿Sí? Morgan. Hola. Morgan Turner. Sí, hola. Lo siento. ¿Cómo estás? Gracias, agradezco que hayas venido. No, no importa, estoy encantado de hacerlo. ¿En serio va a salir en la televisión? Sí, es lo que esperamos. No, que no está aparte, solamente estoy en mi mano. No te preocupes, ella filma todo. Estoy aquí con Morgan Turner, un historiador local. Morgan nos contará algo sobre el oscuro pasado de este hospital. Morgan, ¿puedes decirnos cuándo fue construido? Bueno, la historia de Collingwood es muy parecida a la de todos los institutos similares de la época. Fue construido en 1893 para paliar el creciente problema de sobrepoblación de los hospitales estatales de Danvers. En ese entonces no se entendían bien las enfermedades mentales y los tratamientos estaban en sus inicios. Los hospitales psiquiátricos como este eran considerados un depósito para personas que avergonzaban a su familia. No era un sitio donde realmente podían ayudarlos. Entiendo. Las condiciones eran deplorables. La gente tenía que dormir en el suelo, a veces sin una manta y hasta sin ropa. Digamos que no era un lugar agradable donde estar recluido. ¿Puede decirnos algo de Arthur Frinken? Porque su historia es quizá la más infame del hospital. Por supuesto. Imaginé que lo preguntaría. Frinken era un neurocirujano egresado de Harvard que fue director aquí desde 1937 a 1948. Él ganó notoriedad por sus cirugías cerebrales experimentales. Fue uno de los principales impulsores de la lobotomía. Cerca de 140 lobotomías fueron realizadas bajo su supervisión. El 15 de agosto de 1948, seis pacientes escaparon de sus habitaciones y apuñalaron a Frinken en su oficina. Y al día siguiente una enfermera encontró su cuerpo. Desafortunadamente, este evento fue completamente opacado por la muerte de Babe Ruth, el famoso béisbolista. Wow. Es una historia muy loca. Dime, Morgan, honestamente, ¿crees en los fantasmas? Ah, no lo sé, pero creo que si existen, bueno, este sería un buen lugar para encontrarlos. El tráfico está muy complicado hoy. No tardamos tanto, fue algo de unas seis horas. Oh. La muerte los espera. Sí. Creo que lo vamos a averiguar. Qué patético. Qué patético. Lo escribieron unos chicos mocosos del diablo. Esto me va a llevar un rato. La cerradura es muy ativo. Ese material es muy jugoso, amigo. Sí, eso no me gusta. Cámara lenta, música de fondo, todo es tenebroso. Aquí vamos. Aquí vamos. Bueno, ya está. Vamos bien. Vamos. Dios mío. Esta es la entrada principal del edificio. Perfecto. Dios mío. Si eran miembros de la familia, tenían que registrarse en la recepción. Sí, sí. Este lugar es tenebroso. ¿Qué es lo que es? ¿Estás grabando todo? Filma todo. Quiero tener buenas tomas de este lugar. Aquí no se puede fumar. Vete afuera con eso. No quiero que haya ni siquiera una colilla adentro, por favor. Estoy aquí con Kenny Sandoval. Hace ocho años que es el encargado de este lugar. Kenny, ¿dirías que este lugar está embrujado? Bueno, nunca había hecho algo así. Tengo que hablarte a ti o a la cámara. Sí, solo olvídate de la cámara. Bueno, no sé si creo en fantasmas o espíritus, pero desde que estoy aquí he visto cosas muy extrañas, sobre todo cuando trabajo de noche. Oye, se oyen ruidos en el edificio. Es muy difícil saberlo con certeza, pero tengo la sensación de que no estoy solo. Bueno, vamos a verlo. Ajá, vamos. Ok. Bueno, parece que los corredores fueran interminables. Sí. Es difícil creer que este lugar alojara miles de personas desquiciadas. Había miles de personas. Es increíble que esté tan oscuro aquí aún este día. ¿Acaso tenemos... ¿Tienes miedo? ¿Tenemos algún lugar para recargar nuestros equipos? Hay algunos tomacorrientes nuevos. Les mostraré dónde están. Muy bien. Muchachos, si creen que ahora está oscuro, esperen que sea de noche. Ninguna luz funciona. Se pondrá muy oscuro. Chicos, ¿ven esta ventana? Sí. La cierro muy bien de noche. Y por la mañana, a veces la encuentro abierta. ¿Qué? No entiendo qué pasa. Es como si alguien quisiera salir. Este es un buen punto paranormal. ¿Aquí está bien? Perfecto. Muy bien. Eso es. Kenny, ¿los pacientes más enfermos acaso estaban por aquí, en algún cuarto de estos? ¿Cómo iban a ayudar a los pacientes en cuartos tan pequeños? ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! Esto es una locura. Esto es real. Totalmente real. La persona que vivía aquí estuvo encerrada varios años, y esto era lo que hacía. Pasó el tiempo haciendo garabatos en la pared. Entonces, ¿esto lo escribió un paciente de aquí? Aquí vivió un paciente real. ¿En serio? No sé si murió aquí, pero pasó aquí mucho tiempo. Es escalofriante. ¡Oh! ¡Qué rayos! Kenny, esto es genial. Amigo, aquí la acústica es una maldita porquería. ¿Esto es real? Supuestamente una paciente, una joven se suicidó aquí. ¿Qué? Justo aquí. Una paciente se suicidó justo aquí. Sí, se cortó las venas en la bañera. Dios mío, qué triste. La gente dice que oye el ruido del agua que sale de este cuarto, pero yo nunca he oído nada. ¿A dónde vamos ahora? Bajaremos a los túneles de servicio. No puedo esperar a verlos. Vamos. ¿Estás bien? ¡Oh, Kenny! Esto es exactamente lo que estaba buscando. Estos túneles conectan todos los edificios. Tienen casi 400 metros de largo. Sí, es así. No, es como un laberinto. Debe ser fácil perderse aquí. Una vez, iba caminando por aquí hacia el ala este. Y de pronto, el aire se congeló. Me paralicé. Sentí que alguien me estaba observando. Una sensación muy extraña. ¿Qué, qué? ¿Sólo mi sombra? Perdón. Estamos con Gary Crawford de Construcciones Crawford. Lo contrataron hace tiempo para hacer unos trabajos aquí. ¿Eso es cierto? Sí, en 1983. El Estado quería remodelar este lugar, pero el proyecto se fue al diablo. Por favor, no digas. Perdón, lo siento. No debo hablar así. Sería mejor que no. Como sea, mi equipo y yo estuvimos aquí cerca de dos semanas. ¿Y experimentaron algún fenómeno sobrenatural? Los chicos decían que oían ruidos raros y también había cosas. Algunas herramientas desaparecían de un día para otro. Pensé que eran rateros, pero nunca había nadie, así que... Hubo un accidente. Sí, uno de mis hombres estaba en la escalera, estaba sacando unas maderas viejas. Él jura que algo lo empujó y lo tiró de la escalera y cayó. Se golpeó la rodilla y renunció. Eso no parece ser una actividad residual, sino una actividad inteligente. La actividad residual se considera como un eco del pasado que se repite una y otra y otra vez. Actividad inteligente es en realidad un espíritu que interactúa y tiene voluntad propia. Hubo muchos informes de gente que fue empujada, rasguñada e incluso lanzada. Es algo raro, pero sucede. Así que, ¿ustedes pasaron mucho tiempo aquí? Sí, muchos chicos de la secundaria venían a pasar el rato. ¿Y vieron algo aquí? Sí, estábamos justo aquí, aquí. Aquí pasando el rato o haciendo cualquier cosa. Y miré hacia arriba y lo juro por Dios, juro por Dios que vi a alguien ahí al final del corredor. Tenía puesto algo blanco. ¿Como una bata de hospital? Sí, como una bata de hospital. Y tenía la cabeza afeitada o algo así. Aparición espectral completa. ¿Por qué no entrevistamos al jardinero rápidamente? Quizás él pueda darnos más información. ¡Disculpe! ¡Disculpe, señor! ¡Disculpe! Estoy filmando un programa de TV. Quisiera saber si está dispuesto a darnos una entrevista. Estoy aquí con el jardinero Javier Ortega. Javier, ¿ha observado algo extraño alrededor del edificio? No, en realidad no. ¿A qué se refiere? Bueno, ¿oyó ruidos extraños o vio algún fantasma? Hace poco que trabajo aquí. Hace poco que trabaja aquí. T.C., ¿puedes cortar un segundo? ¿Qué le parece si inventa algo para la cámara? Finca que vio algo o algo... Tengo que volver al trabajo. Bueno, bueno. Lo haremos rápido. Espere, espere. No, no, no. ¿Tienes un par de dólares? Sí, claro. Oiga, Javier. ¿Qué le parece esto? Estoy aquí con el jardinero Javier Ortega. Javier, ¿alguna vez vio algo extraño en 10 años que lleva trabajando aquí? Sí, vi un fantasma allí. Fue realmente aterrador. Un fantasma afuera del edificio. Algo increíble. Este es un punto paranormal y nunca habíamos filmado algo parecido. Tres, dos, uno. Debido al tamaño y enorme proyección del lugar, le pedí al psíquico Houston Gray que nos ayude en la investigación. Houston, ¿percibes algo? Oh, vaya. Aquí hay una increíble energía. Es... Parece que miles de personas estuvieran hablando a la vez. Es ensordecedor. Aquí hay algo más. Oh, oh, oh. Aquí hay algo más. Es... Es como un espíritu oscuro. Es posible que sea un demonio. Hay que tener mucho cuidado esta noche, Lance. No queremos meternos con algo tan peligroso. En absoluto. Oh. ¿Qué es lo que pasa? Houston, ¿todavía sientes algo? Sí. Siento una... Una gran tristeza aquí. Una profunda tristeza. Veo... Veo un paciente. Una paciente. Una niña. Hay agua. Roja. Agua roja. Sangre. Sangre. Ella murió justo aquí. Se... Se cortó las venas en la bañera. El encargado dijo que una jovencita se quitó la vida aquí. Houston, esto es increíble. El espíritu sigue con nosotros. Corta. ¡Sí! Espectacular. ¿Esto es demasiado? No, perfecto, perfecto. No, estuvo fantástico. Tiene que parecer muy real. Lance, ¿qué piensas del episodio 6? Me gusta. Este es un buen lugar. ¿Crees que veremos algún fantasma otra vez? Sí, muchos. Seguro. Trata de parecer un poco menos escéptico. Sería bueno, pero... Si no sucede, hay que lograr un par de escenas que realmente asusten. Espera, espera. T.C., ¿no quieres filmar un plano secuencia aquí? Ven aquí. ¡Perra! El suelo está resbaloso. No. 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 Cámara 4. Segundo piso. Corredor este. Cámara 8. Tercer piso. Habitación de un paciente. Cámara 5. Tercer piso. Baño. Cámara de la ventana. Lista. ¡Sí! Cámara 9. Cuarto piso. Habitación de las ventanas. Ok, esto sí que da miedo. Ya me voy de aquí. Cámara 10. Bajo nivel. Túneles. Muy bien, ahora vamos a hablar con el genio de la tecnología de fenómenos siniestros. Matt, ¿por qué no nos muestras lo que estás haciendo aquí? Coloqué 10 cámaras en los lugares donde hay más actividad paranormal. Graban constantemente. También hacen copias de seguridad a un disco duro. Todo esto se transmite a mi computadora para que sepa todo el tiempo que sucede. Matt, ¿por qué nos enseñas rápidamente para qué sirve parte del equipo? Esto es un medidor de SEMS. Lo que hace es medir campos electromagnéticos y electrostáticos en el aire. La idea es que los SEMS producidos por humanos sean un poco más estables, mientras que los producidos por la actividad paranormal alteran la lectura. Termómetros de infrarrojo. Esto funciona igual que el medidor SEMS, pero se usa para detectar baja temperatura. Se cree que si hay espíritus, se produce justamente eso. Estos lugares se llaman puntos fríos. Probando 1, 2, 3. Este es un grabador básicamente normal. Claro. Esto se usa para capturar FEBS. Espera, Matt. ¿Puedes explicarle al público televidente qué significa FEB? FEB es fenómeno electrónico de voz. Esto logra capturar sonidos que el oído humano no puede llegar a captar. Cuando lo reproducimos y escuchamos algo, sabemos que algo se quiere comunicar con nosotros. Ok, este es mi favorito. Esto es un contador Geiger. Lo encendemos aquí. Listo. Mira esto. Excelente. Sí, es excelente. Oye, te garantizo que si hay algo que sea paranormal, si hay algo que sea raro en este lugar, lo captaremos. Señoras y señores, estamos a punto de iniciar nuestro encierro. Mi amigo Kenny, el encargado de este lugar, nos hará el honor de encerrarnos aquí. ¿Kenny? Gracias por todo. A ustedes. Nos vemos a las seis en punto. A las seis en punto. Buenas tardes. Perfecto. Activa la visión óptima. Quiero ver eso. Soy un demonio. Un niño demonio. Sí, Kenny. ¿Y qué estás haciendo? Quédate tranquilo. Oye, basta. Basta. Lo siento, Kenny. ¿Qué pasa si necesitamos algo de la camioneta? Nos vemos a las seis. Oye, ¿qué sucede? Hablaba con Kenny. ¿Cerraste la puerta? Por supuesto. Es parte del programa. Muy bien, audiencia. Esto es muy serio. Este es, sin duda, uno de los lugares más grandes que investigamos y el más peligroso. Además, quiero enfatizar el hecho de que este lugar se construyó como una verdadera prisión. Las ventanas tienen rejas. Incluso no podríamos salir aunque quisiéramos hacerlo. Estamos atrapados aquí adentro hasta que Kenny, el cuidador, venga a abrir la puerta por la mañana. Vamos a trabajar en la oscuridad total, capturando todo con tres cámaras de visión nocturna y además con las cámaras estáticas que Matt colocó en los puntos clave. Este es el momento. Estén listos para otra historia sobre fenómeno siniestro. Muy bien, ahora estamos recorriendo los interminables y oscuros pasillos del hospital. Pasillos que fueron abandonados hace más de 50 años. Buscamos almas que no estaban desquiciadas cuando vivían y es probable que estén desquiciadas ahora. Percibo algo por ahí. Hace frío. Aquí hace frío. Fue en este corredor donde se produjo la aparición del hombre con la cabeza afeitada que flotaba al final del pasillo. Sasha, veamos ese fed. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Eres paciente de aquí? ¿Vivías aquí en el hospital? ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Eres paciente de aquí? ¿Vivías aquí en el hospital? Nada. Espera un segundo. Creo que no... Espíritu, no tienes nada que temer de nosotros. Si estás aquí, muéstrate. A medida que avanzamos, cada vez hace más frío. Está guiándonos en esa dirección. Quiere que lo sigamos. Si hay un espíritu aquí con nosotros, danos una señal. Abre la ventana. Aunque sea una endija. Ahora es momento de utilizar esta cámara para tratar de capturar anomalías paranormales que no son visibles al ojo humano. Se la conoce como fotografía de espíritus. Una más. Tenemos que esperar hasta que las fotos se revelen. Si hay un fantasma detrás de mí, no lo sabremos hasta más tarde. Cámara 8, tercer piso. Habitación de un paciente. ¿Tú eres el que escribe estas paredes? ¿Qué tratas de comunicarnos? ¿Por qué no te comunicas conmigo ahora? Cámara 5, tercer piso. Baño. 1231 AM. Si la paciente que se suicidó en este cuarto, en esta bañera, está aquí ahora, muéstrate. Estoy muy asustado ahora. Las cámaras de 2 y 4, las lecturas de la temperatura son normales. Oigan, chicos, ¿por qué tengo que sentarme aquí solo? Houston, ¿puedes sentir algo? Siento una energía muy, muy oscura y negativa. No solo energía de una entidad, mucha energía. Muchos, muchos espíritus. Si hay algún espíritu presente aquí, por favor, muéstrate ante nosotros. Haz algún ruido. Como ya dijimos, pareciera que estos túneles son interminables. Interminables. También hay un olor apestoso. ¿Oíste eso? Yo también lo oí. Silencio. ¿Qué diablo fue eso? No lo sé. Ven aquí. Vengan aquí. Maldita sea. Vamos. Vamos por aquí. Solo síganme. ¿De dónde viene ese sonido? Detrás de la puerta. Allí. Vamos. Maldita sea. ¿Quieres abrirlo? ¿Puedes apoyar la cámara y entrar? Sí, en realidad no, pero... Diablos. ¿Qué es esto? La abriré. ¡Oh, Dios! Son ratas. ¿Es una broma? ¿En serio? No es para tanto. Rayos. ¿Hablas en serio? Eres un imbécil. No me parece divertido. Esto no me parece para nada divertido. Vamos, fue una broma. Estamos perdiendo tiempo. Solamente no desesperes. Este lugar es sorprendente, pero siento que no sacaremos nada nuevo para el programa. Sí, es verdad. Tienes razón. Sí, yo también lo pienso, pero no quiero que vuelvan a asustarme, ¿ok? Vamos, fue una broma. No tengo nada mejor que hacer. No lo creo, Lance. Lance, esto es una milgués. No me parece aburrido. ¿Acaso esto podría ser material ectoplasmático residual descubierto por primera vez por nuestro equipo? Bien, deberíamos... deberíamos volver a recorrer la parte de arriba. Necesito más tomas de los corredores, donde haya flotando cosas en el pasillo. Algo artístico. Sí, como lo hicimos en la mansión Plenvio. Algo artístico. Exacto, exacto. Ese tipo de tomas. Miedo, 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 miedo. Uh... Damas de la muerte. ¡Coróname! ¡Qué diablos! ¡Hueco de gloria! La cocina de los muertos. ¡Te dije que me hicieras la cena, perra! ¿Qué rayos es esto? Esto se hace más y más aterrador. ¿Cómo no me di cuenta? Lance me va a amar. Maldita sea. ¿Cómo lo adiviné? Espera, espera, espera. Sí, querida. ¿Vamos? Sí, llora. Ponla al teléfono. Hola, bonita. ¿Qué me dice mami? ¿Le tienes miedo a los monstruos debajo de tu cama? ¿No hablamos de eso ya? Los monstruos no existen, bebé. Si existieran, no irían a nuestra casa. Ya sabes que papá te protegería de ellos. Dile a mamá que yo te di permiso para que duermas con ella hoy. Porque papá no va a estar en casa hasta la mañana. Mañana iremos a comer pizza. Pronto voy a estar en casa. Nos vemos. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto por mi propia voluntad? Maldita sea. Aquí sí que hace frío. ¿Qué diablos fue eso? Muchachos, basta. No estoy jugando. No es un buen momento para bromas. ¿Qué diablos? ¿Dónde están, muchachos? Tal vez fue el viento. Es maciza. Solo un tornado podría derribar esa puerta. ¿Cuánto crees que pesa? Sí, sí que era. Era como un... Fuese lo que fuese, me asustó muchísimo. Tendré que capearme los pantalones. ¿Pero entonces puedes explicarlo? Fue como que... Ya te lo dije. Estaba filmando, me di la vuelta y eso se estaba cerrando. Y yo creí que eran ustedes. ¿Estabas filmando? Se lo dije antes, pero estaban tan ocupados. ¿Hablas en serio? ¿Lo grabaste? ¿Lo filmaste? Vamos a verlo. ¡Oh, Dios! Un enterrador. Ok. Sí. Acepto sus disculpas. Acepto sus disculpas. Es increíble que ya has visto eso. La increíble escena que acaban de ver fue capturada por Tissi. Esta puerta detrás de mí se cerró por sí sola. No hay corrientes de aire que pudieran haber hecho que esta puerta se cerrara sola. Creemos que hay algo aquí y trataremos de hacer contacto. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Por favor, haz un ruido. ¿Puedes golpear algo? Puedes cerrar la puerta tal como lo hiciste con Tissi hace unos minutos. Si quieres dar un portazo, solo hazlo. Da un portazo. ¡Vamos! Por favor, necesitamos una señal. Espíritu, yo te invoco para que hagas una aparición. Justo... Por favor. Si hay alguien con nosotros, por favor, danos una señal. No. Diablos. Diablos. De verdad pensé que captaríamos algo. ¿Qué diablos fue eso? ¿Qué diablos fue eso? ¿Qué fue? Me dio mucho miedo, chicos. Eso vino exactamente de aquí. Maldita sea. ¿Oyeron eso? No puedo ver nada. Viene de allá. ¿Qué es eso? ¿Qué? Oh, diablos. Oh, diablos. ¿Qué diablos es eso? ¿Hola? ¿Qué rayos? Esto no me gusta, chicos. Tengo miedo, voy a... ¿Qué diablos es eso, muchachos? ¿Qué es? Está arriba. Matt, ¿hay alguien en el cuarto piso? Alguien camina por encima de nosotros. No, pero ¿qué diablos pasa? Obviamente alguien que sabe que estamos filmando aquí nos está jodiendo. ¿Por qué estamos yendo por aquí? Porque los ruidos venían de aquí. Dios mío. Hola. ¿Hay alguien aquí arriba? Si hay alguien aquí, ¿por qué nos está molestando? Solo cállate. Si hay alguien aquí que quiere jodernos, no es gracioso. Voy a llamar a la policía. Tenemos derecho a estar aquí. Tenemos un permiso y ustedes no. ¿Pueden bajar la voz? ¿Quieres cerrar la boca? ¡Chicos, vamos! ¿Qué pasaría si esto es cierto? Probaré con la grabadora. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué quieres? ¿Estás en esta habitación? ¿Dónde estás? Vamos, Sasha, reprodúcela. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué quieres? ¿Estás en esta habitación? ¿Dónde estás? ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es eso? ¡Diabos! ¡Dios! ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? ¿Grabaste eso? ¡Me tocó! ¡No lo puedo creer! ¡Lo tengo grabado! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ni siquiera voy a llegar al lobby con esto! ¡Calma! ¡Algo me tocó! ¡Algo respiró encima de mí! ¡Tengo que irme de aquí! ¡Tengo que salir de aquí ya mismo! ¡No siento nada! ¡Bato! Espera un segundo, por favor. ¿Por qué esperar? Solo escucha. Llevamos apenas cinco programas. Y nunca habíamos vivido algo como esto antes. ¡Ya no me interesas! Solo quiero salir de una maldita bestia aquí. Está bien. Houston. Llévala abajo y regresa aquí con nosotros. No, no. Yo preferiría quedarme abajo también. Necesito otra cara en la cámara. Lance, tengo mucho miedo. No creo que pueda hacerlo. Compórtate como un profesional. ¿Ok? Mantén el personaje. Encontramos algo aquí, ¿entiendes? No me hagas esto. De acuerdo, voy a regresar. Solo químela. Vamos, cariño. Vamos, escucha, escucha. Tizzy, vas a venir conmigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Acaso bromeas? Tú también lo viste. Si pudiéramos conectarnos con esa cosa de nuevo, nos haríamos millonarios. ¡Maldita sea! Hace unos instantes, en este corredor, pudimos capturar una prueba irrefutable de algo paranormal. Sasha está completamente aterrorizada porque un fantasma manipuló su cabello. Ahora vamos a tratar de hacer contacto. Vamos. Al espíritu que habita en este corredor, te imploramos que nos des una señal. manifiéstate ante nosotros. Por favor. Si todavía estás aquí, danos una señal. Haz un ruido. Tócame mi cabello. ¿Puedes ver algo? No, me temo que no. Nada. No, nada. No te atrevas a pedirle que me toque el cabello. Tú ni siquiera tienes cabello, por favor. Somos un equipo. Creo que se fue. ¿Sabes qué? Honestamente, creo que se divirtió un rato, nos hizo una broma y se fue. Tal vez eso es todo lo que quería hacer. Sí, sí. No lo sé. Digo, no lo sé. Vamos. Si estás aquí, haz algo, maldición. Lo hiciste antes. Hazlo otra vez. ¿Estás asustado? Por Dios. Esto es una porquería. Lance, ya se fue. No está. Percibo que... que está jugando con nosotros. Deja que de tonterías. Déjame en paz. ¿Podemos irnos a casa ahora? Lance, hay personas que pasan toda su vida buscando a Pie Grande o al monstruo del lago Ness. Tienes razón. Decí, ¿qué hora es? Son las 4 y 40. Vamos a casa. ¿A qué hora te dijo el cuidador que venía a buscarnos? Bien, chicos, ¿por qué no...? Ya tenemos bastante material. ¿Por qué no empacamos todo y nos vamos...? Bien, eso haré. ¿Quieres que empaches? Sí, nos vamos a casa. No, gracias. Creo que aún falta lo mejor. ¿No estás seguro? No voy a entrar ahí. Sí, sí, aquí es. Es aquí. No lo creo, Lance. Lance, esto es una estupidez. Es por aquí, ¿cierto? ¡Oh, monstruo! ¡Oh, monstruo! ¡Oh, miren esto! ¡Un callejón sin salida! ¡Oh, Dios! Houston, no es la dirección... No es lo que acabo de decir. Vamos. Vamos. Y sí, solo filma. ¿Qué quieres que filme? ¿Cómo nos perdimos? No estamos perdidos. Vinimos por aquí. Oye, Matt. Matt, ¿estás...? ¿Estás en la estación? Matt, estamos perdidos. Necesitamos... información. ¿Por qué diablos no responde? No voy a ir por ahí, TC. ¿Por qué? Porque vamos a volver por aquí. ¡Ese es el norte! Sí, vamos en una sola dirección. Llegaremos ahí. ¡Ese es el norte! ¿Es qué? ¿Norte? Aquí, aquí a la vuelta estaba la bañera. Ya sabes, la de la niña que se suicidó. Ya estuvimos por aquí, TC. ¿Qué estás diciendo? Ya estuvimos por aquí, amigo. No quiero discutir contigo. Explícame de nuevo cuándo vimos esta bañera. Esta no es la misma. Sé que no lo es. Sí, sí. Por favor, muchachos. Ya déjala. ¿Vas a dormir ahí? ¿Kenny estará aquí a las seis? No voy a esperar. No voy a esperar. Entonces empieza a caminar. No voy a esperarte, hombre. ¿Dónde están? Oh, maldita sea. Aquí están. ¡Escion! ¿Dónde diablos estaban, chicos? ¿Dónde estaban? ¿No escuchaban que los llamaba por radio? ¿Sabes qué? Dos latas con un maldito hilo hubiesen sido mejor. Nos perdimos. Pero, ¿tu radio no funciona? Nos estaba llamando. Oh, cielos. ¿Acaso no me oíste por radio? No, no te oí. ¿Tú me oíste a mí? No. Por eso no tenías que cerrar la puerta. ¡Lance! Por todo esto no tenías que cerrarla. ¡Maldita sea! ¿Qué ves? ¿Qué es? ¿Qué pasa? Este maldito pelo. Oh, eso. ¿Diablo será eso? Está muy jodido. Bien. Voy a subir esto rápidamente. No, 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 Matt. No hay tiempo para eso. Ve a buscar las cámaras fijas. Tráelas todas. ¿Saben qué, muchachos? Vamos a levantar todo y empezamos a empacar para estar listos cuando Kenny venga. Mira, ¿alguien podría ayudarme? No, no, Matt. Sería mucho más rápido. Quiero que todo el mundo se quede aquí. Lo siento. Pero las cosas... Lo siento, amigo. ¿Tienes una radio? Sí, aquí la tengo. ¿Seguro que funciona? Espero que sí. Oye, ¿es eso? Sí, claro. Enseguida vuelvo, ¿de acuerdo? Muy bien, amigo. No te vayas sin mí. Ok, es hora de lárgarse de aquí. ¡Oh, maldición! ¡Demonios! Lance, ¿me copias? Chicos, encontré algo aquí. Hola. ¿Lance? ¡Hola! ¡Maldita sea! ¡No me divierte! Falta muy poco para el amanecer. Hace más de una hora que no sucede algo paranormal. Para Fenómeno Siniestro, soy Lance Preston. ¿Una vez más? No, no. Tengo que... Solo una vez más. Para Fenómeno Siniestro, soy Lance Preston. Eso es todo. Al diablo con todo. Ya no puedo seguir. No importa mucho, gente. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque podemos continuar mañana. Con la luz del día. Las tomas serán mejores. Muy bien. Es una buena idea. ¿Dónde está Matt? ¿Por qué diablos tarda tanto? ¡Matt! ¡Matt! ¿Estás ahí? Lance. ¡Matt! Lance. La radio ya no funcionaba antes. Dios. Chicos. Sé que parecerá estúpido, pero yo soy la última persona que querría volver a entrar ahí. Está muy oscuro ahí adentro y Matt podría haberse herido. Tiene razón. Puede estar herido. Tenemos que ir a buscarlo. Está bien. Escuchen, esto es ridículo. Haremos esto. T.C., lleva tu cámara. Sasha, lleva tu cámara. ¿Para qué? Escucha, si vamos a hacer esto, entonces lo filmaremos. Gracias por tu ayuda. Oye, te aseguro que no es tan bueno quedarse aquí sentado y solo. Dios mío. Matt. 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde diablos estás? Matt. ¿Qué rayos? Maldita sea. Shh. Matt. Oye, Matt. Ay, ¿por qué sus cosas están por todas partes? Matt. Diablos. Vamos, amigo. Matt. 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 ¿Dónde estás? Matt. Rayos. Bien, bien, bien. No hubiera dejado todo su equipo aquí. No, él no haría eso. Debe estar empacando. Debe estar por aquí. T.C., tú ve por allí. Sasha y yo iremos por este lado. ¿Por qué diablos vamos a hacer esto? Me parece mala idea. ¿Qué? Tiene que estar en alguna parte. Olvido las cosas aquí. Sasha, ven conmigo. T.C., tú revisa por allá. Matt. Matt, ¿estás por aquí? Parece que eso ya has estado divirtiendo con una chica. ¿Dónde estás, hombre? Quiero irme a casa. Ya basta. Nos estás asustando. ¡Busquen colillas de cigarrillos! Vamos, Matt. Eso es una estupidez, hombre. ¿Dónde estarás, Matt? Dios. Matt, vamos, amigo. Vas a lograr que mi esposa me mate. ¡Es tarde! ¡Maldita sea, hombre! Será mejor que estés muerto, hermano. ¡Matt! ¡No estoy jugando contigo! ¿Dónde diablos estás? ¿Qué diablos? ¿Matt? ¡Matt! ¡Lance! ¡Sasha! ¡Diablos! ¡Ay, qué rayos! Oye, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Ayúdame a sentarme. Ayúdame a sentarme. ¿Qué? Por favor, ayúdame a sentarme. ¿Qué te sucede? Cuidado. Con cuidado. ¿Estás bien, amigo? Por Dios. ¿Alguien me empujó? ¿Qué? ¿Alguien me empujó? ¿Qué? Estaba buscando al estúpido de Matt. Lo iba a buscar abajo y algo me empujó. Miré hacia atrás, pero no había nada. Algo nos está jodiendo. Nos estuvieron jodiendo toda la noche. Nos están jodiendo, Lance. ¿Entiendes? Nos están jodiendo. Llámalo. Llama a Kenny. ¿Qué estás esperando? Está bien, está bien. Llámalo ahora. Solo cálmate. Lo llamaré. ¿Te encuentras bien? No, no estoy bien. Oye, ¿qué haces? Déjame intentarlo. Oh, maldita sea. No tengo señal. Oh, por Dios. No puede ser. ¿Qué? Perfecto. ¡Perfectamente jodido! ¿Qué diablos estás haciendo, Tizzy? ¿Qué te parece que hago? Ven a ayudarme. No podemos derribar la puerta, Tizzy. Bien, mírame. No, si causas algún daño en la propiedad, vamos a tener que pagarlo. Hay que tener paciencia. Kenny vendrá enseguida. Te lo quitaré de tu paga. ¿Crees que me importa un carajo? No, en absoluto. ¿Por qué carajo me molestas? Estoy harto de esto. Quiero irme a casa. Quiero irme al maldito hotel y dormir un poco. ¿Sabes qué? Kenny no va a venir. Está llegando una hora tarde. Así que deja la maldita cámara. Oye. ¡Ayúdame! Está bien. Yo pago los daños. Está bien, Tizzy. Ayúdame, por favor. Ya voy. Ok. ¿Qué? ¿Quieren que los ayude? No, estamos bien, Houston. Quédate ahí. Por Dios. A la cuenta de tres, ¿de acuerdo? Sí. Uno, dos, tres. ¿Estás empujando? Sí, estoy empujando. Uno, dos, tres. ¿Qué demonios? Esta es la recepción. Es la maldita recepción. No sé. Entramos por aquí, ¿verdad? Claro que sí. Sí, es la recepción. No puede ser. Esto es imposible. Aquí es donde dejamos nuestras cosas, ¿no? Sí. Aquí es donde dejamos... Metimos todo el equipo. Esto es ridículo. Esto es ridículo. No entiendo nada. Es absurdo. Entramos por aquí. Hay otro corredor. No sé. No entiendo. Debemos haber regresado en algún lado. Debemos estar al otro lado del edificio. Quizás, no lo sé. Lance. La muerte los espera. Lance. Es... Es la misma puerta. Ya estoy harto de todo esto. No. ¿Quieres que me los lleve? Sí. Houston, toma eso, por favor. Oye, oye. Ten cuidado con tu pierna. Vamos, dame una mano. ¿Qué te pasa? Estás ahí sentado, mirando, sin hacer absolutamente nada. Está bien, está bien. Está bien, tranquilízate. Uno, dos, tres. ¡Maldición! ¿Qué diablos dice el cartel? ¿Y qué rayos está pasando aquí? Tal vez solo indica que la salida de emergencia está en esa dirección. Houston, cierra la maldita boca. Solo ciérrala. Aquí está. ¿Sí? ¿Lo ves? Apártate. Este trabajo es para un hombre. Vamos, vamos. ¿Te rompiste? Vamos. Ten cuidado con un segundo. Ten cuidado, vas a lastimarte. Estamos atrapados aquí. Vamos, déjate hacer eso, vas a lastimarte. Busquemos alguna herramienta para tratar de quitar las rejas. ¿De dónde diablos quieres que saque herramientas? Las herramientas están en la camioneta afuera. Oh, rayos. ¿Entiendes qué significa estar encerrados? No tenemos nada. Qué idea brillante. Obviamente, no todas las malditas ventanas tienen rejas. Todas tienen rejas. No, no. Una en el piso de arriba no tenía rejas. Solo tenemos que encontrar esa maldita habitación. ¿Y qué hará saltar desde tres metros? Vamos, por favor. ¿Qué hora es? Oh, por Dios. ¿Qué hora es, Sasha? 8.34. Tenemos que irnos. No me jodas. Te lo dije en la otra puerta, 8.34. Tenemos que irnos. Mañana tengo una maldita audición. Lo sé. No me importa lo que tengas que hacer. No me importas tú y la audición. Tranquilícese. Soy pandiros tan importantes como el tuyo. Chicos, déjenme pensar un minuto. Esto es absurdo. No tiene sentido. Es completamente absurdo. ¿Qué quieres decir? Debería haber luz desde las 7.45. Aún es de noche. Esto es absurdo. Esto no es divertido. ¡Cállate! No tiene sentido. Ayúdenos a salir de este maldito edificio, por favor. ¡Ayúdenos, por favor! Escuchen, escuchen. Vamos a tratar de ser racionales, ¿ok? Este es un edificio antiguo, ¿no? Por lo tanto, hay muchos campos de fuerza y cosas por el estilo. Puede haber anomalías eléctricas que... que hicieron que nuestros relojes se adelantaran. Y por eso no son las 8.30, sino las 6.30. Y esto explicaría por qué está oscuro afuera y que ni todavía no vino. No lo sé. ¿Anomalía eléctrica? Eres un maldito retrasado. ¿Por qué sales con esa idiotez y dices que quieres pensar racionalmente? Aquí nada es racional. Es tan racional como todo lo que nos pasa. Revisé mi teléfono celular y... según él es la 1.12. La 1.12 PM. No creo que... funcione muy bien. No, supongo que puede estar bien. No lo sé. Todos están... muy cansados. Están tratando de dormir un poco. Y yo haré lo mismo. Vamos a esperar a que venga Kenny y... No, no sé cómo nos va a encontrar. Todo esto es muy absurdo. Llevo 20 horas sin dormir. Voy a poner la alarma para poder dormir al menos. Un poco, no sé. No sé. No sé. No, 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 no. ¿Qué diablos pasó? Oh, Dios mío. Alguien o algo rompió todas nuestras luces. Estamos en completa oscuridad. Solo tenemos linternas y las cámaras. ¿Qué estamos gastando en este momento? Miré mi teléfono celular y marca a las 8 p.m. Entonces dormimos casi siete horas. T.C. fue a buscar un emparedado y tienen que ver esto. Lance, eso apesta. Cierra eso. ¿Qué haces? Cierra esa maldita puerta. Toda la comida está así, pero todavía tenemos bastante agua, así que, no sé, creo que estaremos bien. ¿Por qué no tratamos de llegar a los túneles? Kenny dijo que los túneles conectan los edificios. Quizá podamos encontrar la salida por uno de los otros edificios. ¿Acaso crees que estás en la gran muralla china? No voy a ir a los túneles. Si las luces se agotan, estamos jodidos. Ey, ¿recuerdas cuando me dijiste que hiciera el plano secuencia afuera? Sí. Y una salida de emergencia. Si logramos llegar al techo, podríamos salir de este lugar. ¿Cuál es el veredicto? ¿Nos quedamos o nos largamos de aquí? No me importa cómo lo hagamos, solo quiero salir de aquí. Ya no quiero estar en este lugar. De acuerdo, de acuerdo, lo haremos. Todos quieren largarse de aquí. ¿Al techo? Sí, muy bien. Sí, de acuerdo. Vamos a empacar todo y nos vamos. Denme luz, muchachos. Vamos. Aquí está, aquí está, perdón. Gracias. ¿Por dónde es? ¿Vamos bien, Lance? No, no. DC, tú dijiste que sabías a dónde íbamos. Yo no dije eso, no me acuses a mí. Tú dijiste que sabías dónde estaba la escalera. No, yo dije que había una escalera. No estamos aquí, no importa. ¿Dónde está la escalera? Solo la pude ver desde afuera. ¿Qué diablos pasa? Bien, maldita sea. Yo no puedo hacer esto, chicos. ¿Qué diablos es eso? Hola. ¿Hay alguien allí? Síganme, avancen, avancen. Sí, sí, es aquí. No se acerque. ¿Hay una escalera o no? Oye, sigue iluminando hacia adelante. Muévanse, muévanse. ¿Qué? ¿Qué? Apártate de mi camino, apártate. Esperen, chicos. Más despacio. No se acuden. No me jodan. Sí. ¿Qué hizo el techo? Sí. El techo. No puede ser. Toma esto. Toma esto. No puede ser. Esta porquería es sólida. ¿Piensas que es nueva o que hace mucho que la construyeron? No puede ser. Maldita sea. Quita la maldita cámara de mi cara. Oye, ¿qué piensas? No sé. No lo sé. No lo sé. Acabamos de bajar las escaleras. Bajamos las escaleras. Vimos que por arriba no había salida. Voy a documentar todo. Porque cuando salgamos, la gente querrá ver esto. Oigan, miren esto. Subimos cuatro tramos de escalera. ¿Verdad? Estamos en el cuarto piso. Vinimos de esta dirección. Tenemos que estar por aquí, ¿verdad? ¿Eso creen? No lo sé, Tissi. ¡Lans! Esta es una de las puertas. ¡Lans! ¡Lans! ¿Qué? ¿Estuviste aquí? Sí. Pero sabemos que subimos las escaleras. No cambió. No está abierta. No cambió. Aquí dice que estamos en el primer piso. Está bien. Entiendo. Pero recuerden que entramos por aquí. Lo sé, pero... Tissi, ¿estás grabando? Sí. Lo tengo. Está jodida. Shh, 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 shh. ¿Qué diablo es eso? Oigan eso. ¿Oyes eso? ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Matt. No oí, no oí. Matt. Aquí, Matt. Vengan por aquí. Por aquí. Matt. 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 ¿Estás ahí? Matt. Amigo. Matt. ¿Qué rayos es esto? Matt. Matt. ¿Dónde estás, Matt? No veo nada. No está aquí. No está aquí. ¿Esto se movió? ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Cuidado! ¡Rápido! ¡Rápido! Pagamos por el edificio tratando de encontrar otra salida y... no lo sé, no pudimos encontrarla. Este lugar es un maldito laberinto. Tal como lo dijo Tizzy, parece que todo cambiará en nuestra contra. Todavía no encontramos a Matt. No sé si él está bien. Solo espero que no le haya pasado nada. Estamos cansados. Y tenemos hambre. Vamos a tratar de dormir. Esta vez dormiremos por turnos. Para que alguien siempre esté vigilando. Tizzy, ¿estás filmando? Sí. Muy bien. Acabamos de despertarnos y... Tienen que ver esto. Apaga la maldita cámara. Sasha, hay que... hay que filmar todo. Lo siento. La gente tiene que ver esto. Sasha, tenemos que filmar esto. Nunca vi algo así. No hay forma de que alguien hiciera esto sin que lo veamos. Corta, 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 corta esto. Matt. Te juro que lo oí. Matt. Matt. Escuchen. Ahí. Les dije que lo oí. ¿Está vivo? Matt. ¿Te encuentras bien? ¿Puedes oírme? Me congelo. Dinos dónde estás. Iremos por ti. Matt. Demonios. Lo perdimos. Tenemos que encontrarlo. No vamos a encontrarlo. Ni siquiera podemos encontrar la puerta principal. No puede estar lejos. Esos transmisores son una porquería. Escuchen. ¿Cómo sabemos que es él? Matt. ¿Estás ahí? Fui yo. Lo siento, perdón. Quita sea. Matt. Te escuchamos, amigo. Adición. Sasha, aprueba todas las frecuencias. No tiene mucho alcance. ¿A qué distancia dijiste que estaba? No lo sé. Solo decía... Aproximadamente 150, 200, 300. 180 metros para tener una buena señal. Tal vez 280. Sigamos caminando. Antes de perderse la señal. No hay salida. No hay salida. Sigamos caminando. Matt. 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 ¿Y dónde diablos estás? No hay salida. Matt. Matt. Amigo. Matt. Oigan. Matt. Escuchen. Esto es completamente inútil. Para que pudiéramos encontrarlo, tendría que estar dentro del rango. ¡Maldita sea! Dios. ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué era Matt? Matt. 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 ¿Qué diablo estás haciendo, amigo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lance. 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 ¿Qué? ¿Qué? Joder. Shhh. No rayos. 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 Venga en paz. Ey. ¿Cómo me toques? Oye. Ey. Tú. ¿Qué diablo estás haciendo, Lance? ¿Tú quién eres? Lance. ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡No. ¡No se lo peguen! ¡No se lo peguen! ¡No se lo peguen! ¡No se lo peguen! ¡Vamos! ¿Qué tienes? ¡No se lo peguen! ¿Vieron eso? ¡Vieron su cara! ¡Vieron su maldita cara! ¿Por qué está pasando esto? ¡Vieron su maldita cara! ¿Qué nos está pasando? Maldísimo Maldísimo Oh Dios Lo perdimos Maldísimo Perdimos a Dios Lance Lance Sasha Tizzy Lance Luz Chicos Luz 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 ¿Hay alguien aquí? ¡Tizzy! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Lanz! Hace un par de horas que estamos aquí escondidos Perdimos a Houston Tratamos de contactar a Matt por radio, pero no lo logramos ¿Qué dios nos fue eso? Estamos oyendo cosas espeluznantes aquí Dios No sé cuánto tiempo más vamos a aguantar No estamos solos en este lugar ¡Tiene mi maldito nombre escrito! ¿Por qué tiene mi nombre escrito? ¡Rayos! Primero tengo escrito la espalda ¡Y ahora! Cuando despertamos teníamos esto en la muñeca ¡Qué porquería! ¡Ay, qué rayos! ¿Por qué te quedaste dormido? Yo no quería esto, maldición ¡Vete al culo! Yo no quería esto ¡Tú tienes la culpa de esto! ¿Qué significa eso? Estamos jodidos, ¿entiendes? Eso es lo que significa Esto es una locura Es una maldita locura No mires No mires Hay algo ahí Porque la puerta está abierta Por Dios ¿Qué demonios? Hay algo ahí ¿Qué es esto? Hay algo Hay algo ahí ¿Qué es esto? Ya basta Diablos, ya basta Parece que estuvimos dando vueltas en el mismo lugar Y aún no No pudimos encontrar a Matt ni a Houston ¡Quieres parar! ¿Qué quieres decir? ¿Para qué? ¡Estás bromeando! ¡Es de maldito programa! ¡Vamos a ver ningún maldito programa! Estoy documentando esto Alguien tiene que verlo Matt y Houston Desaparecieron Tenemos que concentrarnos en salir de aquí Y encontrarlos Y tú sigues haciendo esta maldita porquería Muy bien, chicos No nos separemos No te preocupes Yo solo Está bien ¡Vamos de aquí! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Qué diablos haces eso! ¡No, no puedo! ¡Yo santo, vamos! ¡Deprisa! Por Dios ¿Qué diablos pasa? ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡No puedo! ¡Levántate! ¡Sí que puedes! ¡No puedo! ¡Sí! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! Sasha, levántate ¡Levántate! Tenemos que irnos Vamos ¿Sí? Tienes que recuperarte Tienes que hacerlo, Sasha Levántate Tenemos que irnos ¡Maldición! ¿Qué? ¡Encontré algo! ¡Vengan! ¡Qué diablos esperan! ¡Vengan! ¡Miren! ¡Qué cosa! ¡Qué diablos! ¡Miren! ¿Qué diablos pasa? ¡Vengan! ¡Oh, Dios! ¡Mat! ¡Es! 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 ¡Mat! 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 ¡Levántate! ¡Mat! 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 ¡Amigo! ¡Oye! ¡Mat! ¡Mat! ¡Deja de joder! ¡Mat! El paciente presenta síntomas del desorden llamado fobia a la niñez ¡Mat! ¡Mat! ¡Dios mío! ¡Aca que se levante! ¡Levántelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Levántalo! ¡Vamos! ¡Antes de que regrese esa perra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solo ponlo en la cama! ¡Eso es! ¿Ves algo? Oye, amigo, ¿dónde estabas? ¿De dónde sacaste la ropa? ¡Por el amor de Dios! ¡Háblanos! Chicos, miren su muñeca ¡Mat! 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 ¿De dónde sacaste todo esto? ¡Cuéntanos! ¡Mat! ¡Mat! ¿Qué te hicieron? ¿Qué viste? ¡Mat! ¡Ya basta! Sé dónde estuviste Estuviste buscando la salida Debes saber cómo salir Claro que hay una salida Pero todos podemos salir Cuando mejoremos ¿Qué? ¿Cuando mejoremos? ¿Qué significa eso? Yo aún no estaba listo La evolución es lenta Pero el paciente responde bien al tratamiento Este tipo está loco Está como drogado ¡Disi, cállate! Cierra la maldita boca No me digas que me caes ¡Shh! No estén tristes Todo estará bien Él los ayudará también Muy bien Muy bien Disi, revisa la puerta Ya lo hice ¡Revísala! Te dije No Solo asegúrate de que no entre nada Encontramos a Marta Se volvió loco Disi ¿Qué? Devándate ¿Qué haces? No me siento bien Creo que estoy enferma Sí, estás un poco caliente Creo que tienes fiebre Ten Bebe esto Y trata de dormir Gracias Creo que nunca más voy a poder dormir ¿Qué diablos es eso? ¡Vamos! 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 ¡Corran! ¡Corran! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ven algo ¿Qué? Hay sangre en la bañera Hay sangre en la bañera Vamos, ¿a dónde quieren ir? Vamos, vamos Reguémonos de aquí ¿Qué diablos dices? Matt 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 Ven aquí Daisy, aléjalo de la bañera Ven aquí, ven aquí Matt, Daisy ¿Qué estás haciendo? No sé qué sucede Dios mío Dios mío Ayúdame Tengo su hogar Dios ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Son una desaparición Ay, qué tierno es usted ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ok, ok. Es un ascensor. Es un ascensor. Ábrelo. Es un ascensor. Ábrelo. 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 Es el hueco del ascensor. Si bajamos por los túneles, podremos ir a otro edificio. ¡Vamos! ¡Maldición! ¡Maldición! Escucha, cuida a Matt. Voy a buscar alguna herramienta para salir de aquí. Quédate aquí. Ya regreso. No. No, no. ¿Qué diablos es eso? Oh, Dios mío, es una lengua. Es una lengua. ¡Demonios! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo? Trae la cámara. Tráela. Quédate ahí. Hay una escalera. ¿Podemos usarla para bajar? ¿Cómo vamos a llegar a Matt? Yo bajo el primer escalón y luego tú me pasas a Matt. ¿De acuerdo? Atrás. Quédate atrás. No te me acerques. ¡Jerry! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te me acerques. No te me acerques. No lo sé Simplemente desapareció Vamos, vamos Podría regresar, vamos ¿Dónde está? Matt Oh Dios Oh Dios Oh Dios Despacio Tranquila No mires atrás No lo mires Oh Dios Tranquila, ¿sí? Está bien Está bien Es el túnel Logramos llegar al túnel Vamos No puedo No puedo dejar a Matt Vamos, Sasha Recuerda lo que dijo Kenny Los túneles conectan los edificios Tienes que hacer esto conmigo No puedo hacerlo solo ¿Sí? Sí Bien Quédate cerca de mí Vamos por aquí No debes estar muy lejos Muy bien No te alejes de mí Quédate cerca No No, debería estar por aquí Debería estar por aquí ¿Qué demonios? Debería estar por aquí No puedo seguir ¡Demonios! No puedo seguir Sasha ¿Estás bien? Oh Dios mío Oh Dios Sasha Sasha Levántate Oh por Dios Sasha Por favor Levántate Quiero a mi mamá ¡Venga! Este Este día Y no sé qué día es Oh maldición No sé qué maldito día es Pasamos todo el día Caminando en una dirección Y no llegamos a ningún lado La pierna me duele mucho ahora Sasha no va a llegar No puede rendirse ¿Quién está ahí? ¿Quién es? ¿Quién es? El día yat No sé qué rinen ¿Quién es? Ella me duele mucho La pierna Pero, ¿bien? ¡Aquí Enfin! Te as symbols ¿Sasha? 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 ¡Sasha! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Sash! 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 ¡Sasha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Porquería! ¡Maldita sea! ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Se me está agotando la batería. Solo encenderé la luz si es necesario. Pero no necesito más luz. Voy a seguir caminando derecho. Podría seguir durante horas. Esto es como un juego. ¿Hasta dónde puedes llegar? Si hay alguien viendo... ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Muéranse, malditos! Esto es para ustedes. ¡Muéranse, malditos! Esto es para ustedes. ¡Muéranse, malditos! No hay demonios en estas paredes Aquí no No aquí conmigo Vengan a buscarme Vengan a buscarme Vengan a buscarme Me desperté y No sé cuánto tiempo dormí Pero hay una puerta Vamos a ver Oh Dios Esto no es posible Esto no es posible Por Dios Por Dios No sé cuánto tiempo dormí No sé cuánto tiempo dormí No sé cuánto tiempo dormí Esto es imposible Dios, 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 Dios No, no, no No estoy loco No estoy loco El doctor dice que estoy mejor ahora Que finalmente regresaré a casa Para fenómeno siniestro Lance Preston Despidiéndose Subtitulado por Jnkoil 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 Gracias por ver el video.